¡Vamos! ¡Vamos a atacar! ¡Atacar! 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 Es que no lo digo, tío. ¡Atacar! ¡Que soy españoles! ¡Atacar! ¡Qué carta de mierda! ¿Qué van a...? Estación médica lista. ¿Han abierto? Sí, quiero venir. Sí, sí. Está brichao. Menos mal que me he ido de ahí. Porque me iba a quedar... Oye, esa que ha hecho el Kafka me ha dado una idea, ¿eh? Con casa. ¡Vamos a atacar! ¡Atacar! 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 ¡Que soy españoles! ¡Atacar! Uno en la brecha, creo. ¿Lo tenéis? Sí. Hay uno en amarillas. ¿No? Que adentro de cajas, tío. Está adentro de... En el bridge. Me ha matado dentro de... Tremenda hostia, me arreo, tío. ¿Ahora ya? ¿Qué era? ¿Y yo lo sé? ¿No es cámara? ¿No es cámara? ¿No es cámara? Plant... Plantín. En el culito. ¡Asco de mapa, tío! ¡No! ¡Vaya quemada la acabo de tener! ¡Joder! ¡No chilles, coño! Arriba esteja, lo tengo uno tocado, ¿eh? Sistema de defensa, aquí. ¿Ya sí te puedo dar, yo? Arriba, tres tíos. Y el legal también. ¿Tienes que ven basura? Sí, sí, arriba. Y... No te has dado joder. No, hombre, no. ¿Qué pones que está aquí el sense? ¿Por qué se mete así? Mira el fútbol, ahora baja del fútbol. ¡Tengo miedo! Deja que ir, Redex. ¡Anda, se murió! Tengo el defuser en la calle. Last one downstairs, on ping. Going yellow stairs. Cubro yo, puto. Oye, ¿me ha engañado? I think he's in the room. Conmigo, pastillo. With me. Te lo come aquí, creo. Aquí en el punto, punto. Está ahí abajo. De piqué a ti, creo. Después, por el pasillo. ¡Ay! Le fallé todo. Está en pasillo. No tiene el def. Defuser is outside, on the window. Cápame. Vale, no está. Si te vienes por aquí, te lo digo, eh. No, rajas. No. No tiene defuser. Lo que a la calle no está. Ok. Tío. No defuser. Just hide. Ay, Dios. Me ha ido demasiado. Es que el guiri está encerrado, eh. Pero no tenemos def. O sea, no tiene def. No, no. No tiene. No tiene. 10 segundos. O sea, ¿qué? No tiene 10 segundos. No, me desmonta todo el setup. Ventana de jugado. Yo creo que lo va a ir a la derecha, en la ventana, ¿verdad? Ah, no. No, no lo escuché. El escudo estaba pinchado, eh. Ahí lo que le falló al blabber. El escudo debajo va a entrar ahí. Había un injur. La bautura esa. Ay, la puta madre. No me puedo creer lo que ha pasado, tío. Qué suerte, tío. Ay, Dios. No, no me fallas eso. O sea, estaba muchísima esa doble kill, tío. Qué suerte. Joder, el blabber no puedo creer que la hayas apado dos veces en el escudo, tío. Tengo que ir. Tengo que ir aquí, por favor. Ahí. Ah, ¿en serio? Hay otro. Es el timing y ya está. Tiene que venir justo cuando estoy poniendo la carga. No puede venir en otro puto momento. Tengo que traerme a Ace hasta la derecha. Muchas gracias, tío. Te lo agradezco. Talón ocho preparado. Tiene que darle roja arriba. Tienes un dios. Cuidado. Es que puede haber ayudado mucho. Tiene que matarla, tiene que matarla, ¿no? Si la matabas te lo daban, aquí te quedan 30 segundos. Ay, cómo dio esta peña, tío. Es que este lono no gestionan nada bien las cosas, tío. Lo peor es que va a ser que dice, joder. Dispara. No Kapkan, ¿no? Lo del otro, menos reflejos que una bichuela, tío. Falta, tal. ¿Pero falta? Qué gilipollas eres, tío. Qué gilipollas eres, tío. Madre mía, qué malo es. ¿Qué hace? ¿Behind you, bro? No me lo puedo creer. ¿Quién es más malo de los dos, tío? Right side, right side. Ahí, ahí, ahí. ¡Ahí, mi madre! Equipo enemigo eliminado por los atacantes. Esto no puede ser verdad, tío. ¡Ay, Dios! Por lo menos nos estamos riendo, ¿eh? ¿Esto es cobre? Ahí. Vale. Quedan cuatro segundos. Está disparado. ¿Sabes dónde está? Está plantando. Espera. Pusea. Se va hasta dónde está él. Le hace un 360, le falla. ¿Qué hace? No me lo puedo creer. Es que... Es que no puede ser. No puede ser verdad. No puede ser lo que hace. Que se piensa que le pusea. Y el otro no se ha enterado ni del ingono. No doy crédito. Vamos, va. Ok. ¿Están haciendo algo de estos tíos? ¿Está qué? Creo que hay que... Buen pin. Sé que lo ha puesto, pero... Yo tengo uno pegado a mí. En... Chiquitita. En una habitación chiquita. Ahí no encaja. La Zami, tío. No sé. Menos cuatro de vida debe estar, pero... ¿Qué es la escopeta? Yo no entiendo. Esta partida no estoy entendiendo nada. Fuse. De Fuse, please. Vaya que a Mocha le pegó. Nice frag. De defuser. Fuse. Es que es sordo, ¿no? Ese, creo. Que es sordo, tío. Que te dejo. Se hace pasar por sordo el perro, yo creo. Algo. Igual es sordo, ¿eh? Cuidado con los cansan, ¿eh? Mira que la he visto. Esto se hace así. Tiro el holograma adelante. Está encima de la caja. Ah. No. Ha bajado. Tío, ¿puedo meter algún movimiento? Está en la esquina. Hola, casi me he dado. Podéis curar, ¿eh? Sí, pero no está ninguna aquí, creo. Aquí es de roja. Cúrame. Me voy a dormir. Me voy a partida, tío. Jugando con un cerdo. No puedo. No puedo. ¿Qué puedo hacer en la partida? Voy a verlo re vechino y me voy a dormir, tío. Y voy a soñar que esto nunca haya pasado. Tío, ¿qué puedo hacer en la partida?